¡Hola amigos! Y pues la verdad nosotros alrededor de los años de nuestra vida Vemos infinidad de películas Yo dije, ¡Ey! Lo voy a hacer reciente Es decir, las películas que haya visto 2016 Este año Just Tales Una película que tenga una gran banda sonora Este año vi varias películas que tenían una banda sonora increíble Pero la verdad quise escoger solo una escena, nada más Y estoy hablando de X-Men Apocalipsis ¡Woo! Yo amo con todas las fuerzas de mi corazón A Cook Silver Y una de las mejores escenas que tuvo en X-Men Apocalipsis Todo el mundo ya la recordará Mientras él aparece, está sonando Sweet Dreams ¡Pocker Face! Película con la que te enganchaste y luego jugó contigo Para esta ocasión tengo que escoger Leal Es la película final de toda la saga de Divergente Por supuesto, yo leí los libros y cuando vi la película Me desenamoré por completo Súper excluyente a las demás personas Es decir, si tú no has visto ni la primera ni la segunda La tercera no la vas a entender, pero nunca Bad Romance Una película con la que quieres todo Y en este caso voy a escoger la leyenda de Tarzán La amé tanto, tanto, tanto Y pues obviamente yo vi Tarzán de los dibujos animados Y ¡pum! Aparece la leyenda de Tarzán este año My Jesus Christ Es como la consecución Me encanta la fotografía Los personajes El guión Todo Telefón Una película que no volverás a ver Este año una de las películas más esperadas fue Escuadrón Suicida Dios mío, jamás volveré a ver esa película Alejandro Una película que todo el mundo dice que veas Pero tú no quieres ver El día de la independencia Y Batman vs Superman Yo nunca vi ninguna de estas dos películas Y se estrenaron este año I'm on the right track Baby, I'm gonna fall this way Fall this way Película que te hizo un bien Que te hizo creer en ti Confiar en ti Para esta parte voy a escoger La película chilena Que se llama Sin Filtro Tiene un mensaje tan bonito Aunque te guste complacer a los demás Tienes que también pensar en ti Porque a veces terminas ayudando tanto al resto Que te descuidas a ti misma Eso hace que pasen por encima de ti Y esas cosas no están bien Juras Villano del que te enamoraste Vamos a hablar de Deadpool No conocía sus cómics No conocía nada de Deadpool Hasta que salió la película Había como mucha expectativa Y definitivamente me encantó Es el Bocasas Por esta razón yo escojo a este villano A la persona que tú tienes que amar Aunque sabes que es malo Un final favorito que te provoca aplaudir Yo hasta este año Y por recomendación de mi amigo Adorado y fabuloso Diego Sarmiento Vi la película de Burlesque Con Cristina Aguilera Y Cher Yo nunca la había visto Y es increíble Toda la música de cabaret Ellas son talentosísimas Fabulosas No solamente bailando Sino también cantando Perfect Illusion Sí, por fin, por fin Lady Gaga Por fin apareciste con un nuevo sencillo Que nos ha encantado Y nos sale en nuestros oídos De nuestras cabezas Ahora sí La última De todas nuestras categorías De este Movie Tag Una película que fue una perfecta ilusión Y para esto voy a escoger Una trilogía de películas chilenas Que tú querías arrancarte los ojos Y tirarlo en más Porque es de Santiago de Chile Weón, ¿cachai? Se llama Qué pena tu vida Qué pena tu boda Y qué pena tu familia Digamos que las tres películas Son muy buenas Son muy chéveres Pero justo en los últimos Trece minutos De Qué pena tu familia Quedé como triste Con el final Pero Aún así Me siguen encantando Las tres Y con esto llegamos al final Yo espero que te haya gustado mucho Y si así fue Regálame muchos likes Y déjame en los comentarios Qué película has visto O de qué película quieres Que haga la reseña Ajá, ajá, ajá Y Chaito Que tengan lindos días Y pues yo Que tenga una bonita noche Porque ya me voy a dormir Ajá Gracias por ver el video Gracias por ver el video